Freddy DJ Freddy Freddy DJ Cuando se quiere, como yo quiero Grande es la herida por una traición Envenenaste mi sentimiento Con el pecado de tu corazón De mi te fuiste aventurera Y hoy pecadora has regresado a mi Ya no te quiero, yo he de marcharme Y estando lejos yo te olvidaré Cuando yo me vaya Nadie te amará Porque está manchado Tu corazón Con el pecado Cuando yo me vaya Nadie te amará Porque está manchado Tu corazón Con el pecado Cuando yo me vaya Nadie te amará Porque está manchado Porque está manchado Tu corazón Con el pecado Cuando yo me vaya Nadie te amará Porque está manchado Tu corazón Con el pecado Con el pecado Cuando quieras irte Dime Dime y miré contigo Amor Porque no será fácil Dejarte libre el camino Después que sembraste Tanto amor en mi corazón No será fácil No será fácil para ti No te vayas No te vayas No me dejes en esta agonía Sabes que eres tú la vida mía Y no podría vivir sin ti No, 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 no No te vayas No, 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 no No me dejes en esta agonía Sabes que eres tú la vida mía Y no podría vivir sin ti No, 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 no ¿Por qué no permites que me acerque a ti? Te invito esta noche Vamos a salir Nunca me equivoco Y sé que tú me gustas Ángelo los besos de tu dulce boca Pero yo no quiero que existan testigos Que no esté presente ni el mejor amigo El amor, el amor El amor El amor, el amor El amor No, 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 no Cuando llegue el día del feliz momento De tener en casa lo que yo más quiero Va a cantar alegre, feliz y contento Porque tengo regla en mi apartamento Pero yo no quiero que existan testigos Que no esté presente ni el mejor amigo El amor, el amor El amor El amor El amor El amor El amor Contigo y amantes Esta es nuestra historia Y pacto de amor Cuando frente a las estrellas Nos juramos amor Te doy gracias a la vida Por acercarla a mí Eres mi princesa Y reina de mi corazón Esta es nuestra historia Y pacto de amor Espero que estés por siempre Junto a mí Esta es nuestra historia Y pacto de amor Las estrellas fueron testigos En nuestro pacto de amor Nuestro pacto de amor Juliachita Y Erika Cuando las quiero Esta alegría Esta alegría que siento No puedo describir El amor El amor Es lo más lindo Que puede existir Que nos ilumine Por siempre Nuestro pacto de amor Estaremos juntos Amor Hasta la eternidad Y ¡Muchas gracias a vos! ¡Muchas gracias a vos! Hace mucho tiempo que yo vivo esperando que Para mí no hay amores que sepan amarme más Y ahora solo queda tu retrato que me consuela cuando vio Siempre y cuando vivo esperándote mi amor no me dejes morir ¡Suscríbete al canal! Y ahora solo queda tu retrato que me consuela cuando vio Siempre y cuando vivo esperándote mi amor no me dejes morir María Cristina regálame una rosa María Cristina regálame una rosa Del jardín de tu casa regálame una rosa La rosa primorosa que es preciosa Sí María Cristina regálame una rosa Regálame una rosa María Cristina bonita tu cintura María Cristina bonita tu cintura Tú me gustas Cristina me gustas con locura Tú me gustas Cristina me gustas con locura Regálame una rosa Regálame una rosa La rosa primorosa que es preciosa Sí María Cristina regálame una rosa 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 Los titos Y los recuerdos Acuérdate, acuérdate Que una vez yo fui tu amante Que una vez yo fui tu amante Y tú ya me has olvidado Y tú ya me has olvidado Mi pobre corazón no resiste el dolor Mi pobre corazón no resiste el dolor Se va a morir de puro amor Se va a morir de puro amor Vete y en grata no mereces perdón Vete y en grata no mereces perdón Si te olvidé tengo razón Si te olvidé tengo razón Acuérdate, acuérdate Que una vez yo fui tu amante Que una vez yo fui tu amante Y tú ya me has olvidado Y tú ya me has olvidado Mi pobre corazón no resiste el dolor Mi pobre corazón no resiste el dolor Se va a morir de puro amor Se va a morir de puro amor Vete y en grata no mereces perdón Vete y en grata no mereces perdón Si te olvidé y en grata no mereces perdón Si te olvidé tengo razón Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Espíritu Vaya Y sus hijos Frándita Con cariño Olvídate 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 de mí Ya no quiero más saber de ti No me brindes más tu falso amor Ya no quiero saber más de ti No me brindes más tu falso amor Que yo te amé Que yo te amé Que yo te amé es verdad Todo, todo yo te perdoné Déjame vivir la realidad Todo, todo yo te perdoné Déjame vivir la realidad Con culpa de tu amor Tú me hiciste llorar Tú me hiciste sufrir Por culpa de tu amor Brumbané 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 Así te quiero yo Con el más puro amor Con el más puro amor Así te quiero yo Así te quiero yo Con el más puro amor Con el más puro amor Así te quiero yo Así te quiero yo Con el más puro amor Eso siente por ti Mi sincero corazón También dudas de mí Quizás tengas razón Porque a ti te han pagado Te han pagado con traición Así te quiero yo Así te quiero yo Así te quiero yo Con el más puro amor Con el más puro amor Así te quiero yo Te pido por Dios que no dudes de mí Porque con el amor te entrego el corazón Igual que quede sea el fin de un dolor Como quiero mi vida, así te quiero yo Así te quiero yo, con el más puro amor Con el más puro amor, así te quiero yo Así te quiero yo, con el más puro amor Con el más puro amor, así te quiero yo Cuando se quiere y se enamora Se entrega todo el corazón No se medita ni reflexiona Solo se piensa en dar amor Por eso siempre te he dicho nena No desconfíes de mi amor Porque te quiero de esa manera Y ser tu dueño quisiera yo Porque cuando se quiere y está enamorado Solo existe la felicidad Se sufre y se goza Se siente agregado Y se entrega todo sin pensar Es el amor Es el amor Una pasión Una pasión Que enloquece, que enloquece a la razón Es el amor Es el amor Una pasión Una pasión Una pasión Que enloquece, que enloquece a la razón Por eso siempre te he dicho nena No desconfíes de mi amor Porque te quiero de esa manera Y ser tu dueño quisiera yo Porque cuando se quiere y está enamorado Solo existe la felicidad Se sufre y se goza Se siente agregado Y se entrega todo sin pensar Es el amor Es el amor Una pasión Que enloquece, que enloquece a la razón Es el amor Es el amor Una pasión Una pasión Que enloquece, que enloquece a la razón Sigue Los ojos se me nublan al saber que tu amor me está olvidando Que tu amor me está olvidando Que será difícil para mi, de tratar de olvidarte Hay que serán de mi destino No vayas a pensar que siento pena Si notas este brillante en mis ojos Son solo dos guapitas de garcha Que no podemos saber que ya te marchas Olvidarte nunca de amor Los ojos se me nublan al saber que tu amor me está olvidando Que tu amor me está olvidando Que será difícil para mi, de tratar de olvidarte Hay que serán de mi destino No vayas a pensar que siento pena Si notas este brillante en mis ojos Son solo dos guapitas de garcha Que no podemos saber que ya te marchas Mujer ingrana, sin corazón Te has engañado sin tenerme compasión Mujer ingrana, sin corazón Te has engañado sin tenerme compasión Yo te quería y fuiste infiel Pero nunca olvides que me la pagarás Ingrata mujer, perdida infiel Yo te quería y fuiste infiel Pero nunca olvides que me la pagarás Ingrata mujer, perdida infiel Tú me decías que me querías Tú me decías que me querías Lo cual mentías oídamente Hasta que un día me convencí Que me engañabas, pobre de mí Tú me decías que me querías Lo cual mentías oídamente Hasta que un día me convencí Que me engañabas, pobre de mí Tú cantarás, yo lloraré Pero nunca olvides que me la pagarás Ingrata mujer, perdida infiel Tú cantarás, yo lloraré Pero nunca olvides que me la pagarás Ingrata mujer, perdida infiel ¡Oh, oh, oh! ¡Apága! ¡File! Si los besos que te pido no me los quieres dar por favor Olvídame, si el cariño que te pido no me lo quieres dar por favor Olvídame, yo no quiero aventuras en mi corazón por favor Olvídame 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 si quieres pero no me engañes Olvídame si quieres pero nunca juegue Con los sentimientos de mi corazón ¡Gosando! ¡Gosando! Si los besos que te pido no me los quieres dar por favor Olvídame Si el cariño que te pido no me lo quieres dar por favor Olvídame Yo no quiero aventuras en mi corazón por favor Olvídame Olvídame si quieres pero no me engañes Olvídame Olvídame si quieres pero no me engañes Olvídame si quieres pero no me engañes Olvídame si quieres pero no me engañes Olvídame si quieres pero nunca juegué Con los sentimientos de mi corazón Freddy DJ Freddy Freddy DJ